La Biblia nos enseña en Apocalipsis que habrá dos hombres sobresalientes en la gran tribulación, conocidos como los dos testigos. Ellos tienen poder para lanzar fuego sobre sus enemigos, cerrar el cielo para que no llueve y hasta pueden herir la tierra con plagas sobrenaturales. El papel de estos dos personajes será fundamental para que el pueblo judío se vuelva al Dios verdadero. Pero, ¿quiénes son? ¿Será Moisés y Elías o incluso Enoch o alguna otra persona? Hoy lo veremos aquí en ¿Qué dice la Biblia? Bienvenido. Estimados amigos, si es primera vez que miras uno de nuestros videos, mi nombre es Haciel Rodríguez y este canal se llama ¿Qué dice la Biblia? Aquí nos enfocamos en responder a tus preguntas más difíciles sobre la palabra de Dios, así que te sugiero que te suscribas ahora mismo al canal y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y bien, comenzando con el video de hoy, hay que reconocer que este es un tema sumamente interesante y varias teorías se han escuchado al respecto. Para poder comprender quiénes serán estos dos personajes, necesitamos primero leer el pasaje y ver el contexto. Así dice el apóstol Juan en Apocalipsis 11 Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo Levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y hoy harán la ciudad santa cuarenta y dos meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Este templo que Dios manda a medir a Juan en la visión pudiera referirse al tercer templo judío que ellos levantarán y que estará listo en los días del anticristo. Lo triste es que cuando el anticristo entre en dicho lugar, cometerá la abominación de proclamarse a él como Dios y pedirá culto y adoración. Será entonces que los judíos se darán cuenta de que han sido engañados y tendrán que huir al desierto para escapar de la persecución que el anticristo ejercerá contra ellos. Por esto le dijo Jesús al pueblo judío en Mateo 24, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Creemos que ese es un pasaje dirigido al pueblo judío que tendrá que huir al desierto como también Apocalipsis 12 presenta a Israel como una mujer que huirá al desierto por tres años y medio. Ahora bien, en medio de la confusión de los judíos y la persecución tan fuerte contra ellos, Dios levantará a dos hombres que profetizarán y serán de perturbación para el anticristo y sus reyes. Veamos algunos detalles sobre estos dos personajes. En primer lugar, es impresionante el poder que ellos tendrán para hacer grandes milagros. Dice la Biblia que si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Ellos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y también tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Los milagros que ellos harán enfurecerán al anticristo y atormentarán a los impíos moradores de la tierra, así como el profeta Elías enojaba al malvado rey Acap. En videos pasados vimos que el anticristo tendrá poder también para hacer señales, pero estos dos testigos enviados por Dios mostrarán el poder verdadero de Dios a través de grandes señales. Otro detalle curioso es que estos hombres son conocidos como testigos. Dios les llama mis testigos y esto indica que ellos vienen a testificar de la verdad que ellos conocen. Pero no solamente esto indica que ellos testificarán de algo que conocen, sino que morirán como mártires, porque la palabra testigo en griego es mártir. Ellos proclamarán al mundo que los desastres que estarán aconteciendo son juicios de Dios y que necesitan volverse al Mesías verdadero, el que ya vino dos mil años atrás. También es muy probable que ellos estén presidiendo a los 144 mil sellados bajo el mismo propósito de predicar la palabra a los judíos para que se arrepientan de sus pecados y acepten al Mesías verdadero. Cuando ellos terminen su tiempo de ministerio, dice la Biblia que Dios permitiera que el anticristo haga guerra contra ellos y los venza y los mate. Si también caen sus cadáveres que estarán en la plaza de la ciudad para burlarse de ellos. Aún más, los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Pero después de tres días y medio, ellos resucitarán y ascenderán visiblemente al cielo, lo cual causará un gran temor en sus enemigos. Y ahora viene la pregunta más común sobre este tema y por la cual seguramente ustedes que están viendo este video. ¿Quiénes serán esos dos testigos? ¿Cuál es su identidad? La verdad es que su identidad es un misterio, ya que la Biblia no menciona sus nombres textualmente. Pero sí hay ciertas indicaciones que pudieran apuntar a quiénes son. Primero están los que piensan que serán dos judíos que vivirán en ese tiempo, a los cuales Dios levantará y les dará poder. Otros piensan que uno de los dos pudiera ser Enoch porque él fue raptado al cielo sin ver muerte hace miles de años atrás. Y otros piensan que pudiera ser Moisés y Elías quienes vendrán del cielo a la tierra literalmente. Realmente es muy difícil sacar una identificación 100% acertada, pero creemos que los candidatos que más se pudieran acercar a la descripción de la Biblia son Moisés y Elías por las siguientes razones. Primeramente, no es necesario que no hayan muerto estos testigos anteriormente. La mayoría de personas que dicen que no puede ser Moisés uno de los testigos se basan en que ya Moisés murió y usan el versículo de que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Sin embargo, esto no se aplica para todos los casos, ya que los milagros de Dios, lo digo bien despacio, los milagros de Dios son alteraciones de las leyes naturales que él mismo estableció al hombre. Por ejemplo, los que fueron resucitados por Jesús y sus discípulos como Lázaro, Dorcas y otros murieron dos veces. Y tampoco es necesario que Enoch y Elías, quienes todavía no han visto muerte, estén obligados a morir físicamente, pues en el rapto habrá millones de cristianos que no conocerán la muerte. Así que no necesariamente tienen que ser Enoch y Elías los dos testigos. En segundo lugar, ambos testigos están actualmente en la presencia de Dios. Dice el pasaje que estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Esto pareciera quitar la idea que sean nuevos profetas que se levanten, ya que estos dos profetas están actualmente frente a Dios literalmente. En tercer lugar, los milagros de estos se alinean con los de Moisés y Elías. Dice que tiene el poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Esto lo hizo Elías cuando profetizó a Acap que no llovería por tres años y medio. Qué curioso, que la sequía duró el mismo tiempo que los testigos estarán en la tierra en la gran tribulación. También dice que tiene el poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga. Moisés fue el único profeta que convirtió las aguas en sangre en Egipto y ministró en el caso de las diez plagas sobrenaturales. En cuarto lugar, Moisés y Elías son los mayores representantes de la ley y los profetas. Moisés representa la ley y Elías los profetas. Tanto la ley como los profetas hablaron y profetizaron sobre Cristo. Pero los judíos ortodoxos hoy en día aún viven bajo el tiempo de la ley esperando por el Mesías. Por lo tanto, Dios les enviará las personas que ellos más respetan de la historia, Moisés y Elías, para anunciarles que la ley y los profetas anunciaban a ese Jesús que vino dos mil años atrás. Y por último, es curioso que tanto Moisés como Elías estuvieran en la transfiguración con Jesús. Es un misterio lo que hablaron en ese evento ni por qué sucedió esa conversación en la transfiguración de Cristo. Pero sí es cierto que esa transfiguración pudiera indicarnos mejor que ellos pudieran ser los dos testigos en la gran tribulación. Estimado hermano, les he dado mi apreciación sobre este tema tan profundo, obviamente usando las referencias bíblicas como base. Pero recuerde usted que la Biblia no dice textualmente sus nombres, por lo que nadie puede asegurar que la Biblia dice que son Moisés y Elías o tales personas. Pero sí hay cierta evidencia bíblica para decir que pudiera estar refiriéndose a estos dos hombres. No obstante, sus nombres no son lo más importante en el pasaje, sino su mensaje de arrepentimiento hacia Dios. Y ahora bien, antes de terminar, les quiero dejar con este último secreto tan interesante que servirá como enseñanza para nosotros. Hemos visto su identidad, su poder, su misión y su destino. Pero hay un secreto que ellos tienen que les da el poder para hacer su misión con eficacia. El secreto se encuentra en el versículo 4 que dice que estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. ¿Qué tiene de especial este detalle? Bueno, el olivo es el árbol del cual sale el aceite que se usaba mayormente en esa época. Se les llama a los dos olivos haciendo alusión a una profecía de Zacarías 4 que lleva un mensaje de llenarse del Espíritu de Dios para vencer las batallas. Por otro lado, los candeleros eran instrumentos de iluminación que necesitaban aceite para alumbrar. Ambas descripciones que Dios usa para estos dos hombres tienen que ver con el aceite, el cual es un símbolo de la unción del Espíritu Santo. A estos dos testigos del Apocalipsis Dios les llama a sus dos olivos porque su característica principal es que estarán llenos del poder del Espíritu Santo para hacer la misión encomendada y brillar con el testimonio de Cristo. Estimado hermano, la unción del Espíritu Santo es el secreto para ser vencedores. Con esa unción, Sansón mató a mil hombres usando solo la quijada de un asno. Con esa gloria, David mató al gigante Gorial. Con esa misma presencia, Jesús tuvo un ministerio tan exitoso porque dice la Biblia que él estaba lleno del Espíritu Santo. Y con ese mismo aceite, los discípulos de Cristo pudieron ser testigos de él y sembraron el evangelio en el mundo entero, la palabra de Dios. Por lo tanto, es vital que en estos tiempos finales busquemos la unción del Espíritu Santo a través de la oración, lectura de la Biblia y tiempos a sola con el Señor. Cuando pasamos tiempos a sola con Dios, nos vamos a aparecer más a él, vamos a alimentarnos de él. No importa cuántos años usted lleve en el evangelio, siempre hay más de Dios que debemos conocer. Él es inagotable. Deseo que cuando Cristo venga por su pueblo, encuentre una iglesia como los dos olivos, como el candelero, llenos del aceite del Espíritu Santo. Amado hermano o hermana, si este video te bendijo, por favor, déjame saber abajo en los comentarios. Escribe y dime qué te pareció este video, cómo te bendijo. También déjanos un fuerte like y comparte este video con tus amistades, tus hermanos en la fe. Y por favor, compártelo en tu muro, en tus redes sociales. Nos vemos en el siguiente video mediante el Señor. Y para aquellos que aún no han descargado el artículo en PDF, el estudio que hicimos sobre Apocalipsis, en la descripción les voy a dejar el link para que lo puedan descargar hoy mismo gratuitamente. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Gracias por ver el video.